Muy buena gente, vamos a salir con Dark Souls Acá habíamos derrotado a la bailarina Ahora se nos habilita Cuando derrotamos a la bailarina Tenemos que poner como un cuenco Acá en esta estatua Si, un cuenco ahí me parece que era Y se te habilita esta zona que es una de las zonas más difíciles del juego Hay dos caminos, para allá y para acá Para el frente o la izquierda Vamos para la izquierda Para el lado izquierdo Y acá yo acabo de derrotar Este caballero Pero es difícil, es muy difícil esta zona Vamos a bajar por este sensor Acá hay un par de cosas escondidas Si uno baja por acá, por ahí hay un camino Que me puede salir, pero nosotros Vamos a ir por acá abajo Ya hice, ya agarré los objetos Hay que tener cuidado porque el camino envenena Y ahora tenemos estos enemigos que están corrompidos Y que pegan un montón El camino no envenena, te intoxica Y allá arriba hay un caballero Y acá abajo está lleno Es una zona bastante difícil Si no, una incendiaria Pero vamos a tratar de pasar de todo esto Vamos a agarrar todos los objetos Resina de pina humana Me mataron Como les digo, esta zona es muy difícil Y yo a veces trato de ir rápido Y es peor Bueno, acá está la parte que subimos por arriba Por el sensor Bajamos por acá Y allá está nuestro video Donde perdimos Esto le hace daño el fuego Quiero agarrar mi experiencia Voy a tratar de agarrar mi experiencia Está allá La experiencia es la codicia Vamos a salir, salir, salir Que no me intoxique Vamos a tratar de evadir Hay varios objetos Que ya después los voy a agarrar Bueno, acá hay tres caballeros Acá hay tres caballeros Uno, dos O hay dos caballeros No, hay dos caballeros Hay dos caballeros Y allá está el jefe Bajando por ahí está el jefe Esta zona El problema es que Esos dos caballeros son muy difíciles Y estoy con tóxico Entonces Ahí hay un par de objetos más Ya le voy a pasar esta zona de vuelta Cuando subo un par de niveles Y le voy a pasar bien Para que no se alargue el video Voy a ir directamente al jefe Pero cuando se me pase lo tóxico Enfrentar Yo quería que los dos vinieran Cosa que Tenga el espacio libre para pasar para acá Bueno, perfecto Pasamos rápido Y acá está el jefe Hay una forma de invocar a alguien acá Que no lo tengo ahora Ah, el viejo rey consumido Sí, sí me acuerdo de este jefe El rey consumido Bueno, vamos a ver Es bastante fuerte Acá estamos muchos frascos de esto Vesurvipas Nos baja bastante vida Ahí le sacamos la mitad de la vida Y se pone un poquito más agresivo Como todos los jefes del Dark Souls Se pone un poquito más agresivo de lo normal Nos embistió Se siente un bebé llora Eso tiene toda buena explicación La embestida nos saca toda la Toda la estamina Bueno, estamos hasta las bolas Perdimos Bueno gente Ya sé por qué no había No estaba la señal de Hancock Del personaje este Hancock Tendría que hablar dos veces con él Para seguir la quest Cada personaje por lo general tiene una quest No están porque sí Si no seguir esa quest No iba a aparecer Por eso detuve el video Digo, ¿por qué no está la señal? Ahora vamos a ver Voy a tratar de De esquivar Quiero ir directamente al jefe Bueno, voy a tratar de matarlos A estos Hancock Va y se larga A pelear nomás Pero no hace nada de daño Son muy fuertes esos caballeros No me quiero pelear con ellos Ah, este Hancock Hijo de su madre Bien ¿Me lo mato? Cúrate Hancock Por el amor de Jesucristo Te necesito para el jefe Cúrate Cálmate Y cúrate No se cura El hijo de su madre No se cura Cúrate que no te necesito Para el jefe Hancock Por el Dios Espero que se pueda curar Se curó Bueno Siempre tenemos Un par de complicaciones Vamos Hancock ¿Te curaste? Vamos que te necesito Para este jefe Ahora tenemos Más frasco de estos Y tenemos Y tenemos A un compañerito Vamos que le gano Después este jefe Después este personaje Se La primera parte Es bastante fácil Quiero recuperar mi Ahí está Quise recuperarla Es débil la electricidad Este jefe Pero no tengo Nada de electricidad Estaría bueno Poder haber Cuido Las espadas de electricidad Ahora se hacen Un poquito más fuerte En la segunda parte Es bastante complicada Porque se hace más agresivo Es más rápido Y los ataques Son más fuertes Damos tres golpecitos Y seguimos Le hacemos muy poco daño Pero no importa Como me agarro Un solo ataque Me bajo la mitad de la vida Bueno esto es Dark Souls Le falta un tercio de vida Bueno Es muy inquieto Quédate quieto Es muy inquieto Me falta Damos un par de golpes De ganarle Ahí está Le ganamos Ahí está Le ganamos Gracias a Hancock Es bastante fácil Este jefe Yo lo traje Al vicio Al otro Pero bueno Alma consumida Alma de Oseiros El consumido Perdón Así que bueno gente Nos vemos Hasta el próximo Video Chau chau